Como dirigente peronista, como argentino comprometido con los destinos de la patria, quiero dirigirme al pueblo argentino en general y al pueblo chaqueño en particular, a partir de esta convocatoria electoral que estamos transitando en estas horas y que, según mi apreciación, fuere el resultado, no encontraremos la salida ni las soluciones que merece el pueblo y que necesita la patria. Es por ello que me he ocupado de redactar 10 puntos para hacer conocer a los argentinos como necesario e imprescindible a partir de este momento. Punto 1. Vivimos tiempo en que el sistema partidocrático se convirtió en funcional el oficialismo y la oposición. La democracia fue desvirtuada hasta su desaparición o neutralización. Primero están los partidos y dirigentes y después la patria. Segundo, debemos gestar un gobierno de salvación nacional, establecer un modelo de democracia social y anticipar las elecciones previstas para el 2023 de cambio de gobierno nacional y provincial, anticiparlos para noviembre del 2022 sobre la base de un programa de emergencia nacional. no deberán ser candidatos quienes desde el oficialismo o la oposición formaron parte de los gobiernos que desde el 1 de enero del 2002 como presidente, vicepresidente, gobernador, diputados nacionales, senadores nacionales han formado parte de esta gestión desde el 2002 a la fecha responsable del Estado, de la Argentina y de la situación de cada uno de los argentinos. Tercero, este gobierno de salvación nacional debe honrar los compromisos con los acreedores internos y externos sobre la base del esfuerzo nacional pero debe honrar el compromiso de distribuir el ingreso nacional compatible con los principios de justicia social. Los argentinos debemos vivir de nuestra capacidad de generación de riquezas que incluya a todos única manera de bajar o de terminar con la pobreza. Cuarto, impulsar una reforma profunda del sistema financiero bancario de tal manera que el capital financiero se destina al desarrollo de la producción y al progreso familiar. Los servicios bancarios deben ser humanitarios y no arbitrarios no detractivos no apropiatorios del salario o el ingreso de los trabajadores jubilados y programas sociales. Quinto, la Argentina es nuestra. Vivir en mi tierra debe ser el principio fundamental que garantice para vivir en el lugar donde naciste. A nadie le debe faltar un pedazo de tierra haciendo realidad la oportunidad para el trabajo rural y trabajo urbano. Detener la emigración rural que vacía y facilita la tierra para las empresas de capital financiero y expulsa a las empresas de capital humano familiar. Que cada argentino viva con lo que produce y que la educación sea orientada al trabajo y el desarrollo agroindustrial. La inseguridad se combate con el trabajo y el salario justo. Sexto, la salud debe ser integrada y universal. Deberá garantizar para todos los argentinos por igual la atención y medicación en función de la salud y no de la enfermedad o de los intereses de los laboratorios. Desmantelar la automedicación eliminando además el estímulo publicitario para el consumo de marca. Siete, la razón de ser del peronismo es la realización del hombre y su familia junto a la grandeza de la patria. Un gobierno de este signo no puede apartarse de las medidas para alcanzar estos objetivos. Octavo, establecer el salario mínimo universal para trabajadores y jubilados que garanticen una vida digna y en familia. Noveno, organizar canales de acceso alimentario por productos sin marcas, eliminar el costo del packaging y hacer posible que la alimentación llegue del productor al consumidor. Décimo, llegó la hora de la privatización. Es necesario privatizar los medios de comunicación que hoy son dependientes del presupuesto del Estado. Es necesario privatizar y organizar los partidos políticos haciendo posible que se elimine la dependencia de su funcionamiento la dependencia de los presupuestos también del Estado. Impulsar el desarrollo de un modelo de democracia social orientar a que la política sea un medio y no un fin. defender que la democracia exista sólo donde el gobierno haga lo que el pueblo quiera y defienda solamente el interés de la patria. Establecer la comunidad organizada. Como decía Perón en una cena anual de las Fuerzas Armadas hay momentos en la vida de los hombres y los pueblos en que la oscuridad pareciera abarcarla toda. Son las pruebas las que Dios nos somete y de las que sólo emergen los pueblos que han fortalecido su espíritu en la fe. Convoco a los argentinos a emerger a partir de nuestra fe en la voluntad del pueblo argentino consciente de su destino y de su deber en estos momentos históricos. Adelante pueblo argentino sólo el pueblo salvará al pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!